Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados en salas de cine. Acompáñenme. Y empezaremos con una película que se estrenó hace algunos días, Kung Fu Panda 4. Esta vez volvemos a ver a Poe, el guerrero dragón que es llamado por el destino para tomarse un descanso. Específicamente se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Paz exterior. No te pases de la raya, manda raya. Pero la aparición de la camaleona cambia completamente sus planes, ya que ella desea el bastón de sabiduría de Poe para convocar a todos los maestros villanos. Cuando posee el Kung Fu de todos los maestros villanos. Esta es una película de los directores y expertos en animación Mike Mitchell y Stephanie Stein, que continúan con una película más de la saga, donde después de tres aventuras desafiando a la muerte y derrotando a villanos de clase mundial con su incomparable coraje y sus locas habilidades en los artes marciales, debe enfrentar a una poderosa hechicera. Les cuento que esta película tiene el presupuesto más bajo de toda la saga y que fue de alrededor de 85 millones de dólares, comparativamente con la película original de Kung Fu Panda que costó 130 millones de dólares. Esta película se puede convertir en la primera de una nueva saga del personaje de Poe. Y continuamos con Sismo, magnitud 9.5. Esta película nos va a trasladar a la China y nos va a mostrar lo que podría pasar con un terremoto muy fuerte donde las fugas de las tuberías provocan constantes explosiones. Nuestra ciudad sufrió un sismo de magnitud 9.5. Un grupo de bomberos se dirige a la zona para tratar de ayudar y comenzar una carrera contra el tiempo para proteger y salvar vidas mientras el desastre aumenta rápidamente. Teníamos que encontrar y salvar a todos los que podamos antes de la próxima explosión. ¡Sí! El director Okchi Chumpang está al frente de esta producción que se estrenó en el 2022 detallando lo que podría pasar en un evento de esta magnitud que destaca la incansable labor de los rescatistas y bomberos. No vamos a dejar a nadie atrás. Una película que nos puede ayudar a sobrevivir en un terremoto de esta magnitud. Me gustas mucho, pero te repito. Y el cine colombiano se hace presente en cartelera con La Hierba del Diablo, una producción de terror en la cual veremos a dos hombres que se encuentran a Erika, una mujer vulnerable y muy hermosa que necesita ayuda. Deciden llevarla a la casa de ella donde convive con oscuros traumas y secretos familiares que esconden una tenebrosa presencia maleo. Al frente de esta cinta, que es una coproducción con España, encontramos al director Ángel Ayón. Hablamos con su protagonista. Esta es una producción que hace muchos años la queríamos hacer. La teníamos en mente, la hablábamos. No se había logrado, pero sabíamos que en algún momento la íbamos a hacer. Cuando me llamaron para decirme que ya era una realidad, la alegría fue muy grande porque yo sabía que el equipo estaba preparado. Y para mi sorpresa, más que preparado, habían reunido un equipo muy profesional en cuanto a técnicos, luces, vestuario, maquillaje, el arte. O sea, realmente todos los elementos que componen esta película hacen que personalmente yo me sienta muy orgullosa de pertenecer a este producto porque, como tú bien lo dices, hemos venido de mucha comedia y también era un reto para todos hacer esto porque era un lenguaje completamente diferente. El misterio, el terror, y pienso que está muy bien logrado. Joder, que se ha vivido más de la cuenta. Siento que te conozco de toda la vida. Me encuentro fatal. Creo que me voy a morir. Mira, la primera escena, bueno, el ritual como tal, el ritual de vudú, hay un ritual muy, muy fuerte, muy pesado que a mí de hecho me dio miedo grabar porque tenía animales, tabaco, es donde yo hago los rezos de vudú y que yo estuve estudiando sobre el vudú y saqué rituales reales. Yo no quería decir palabras por decirlo, yo quería decir los rituales reales, pero pues tuve que cambiar algunas palabras para no estar invocando algo a nivel espiritual. Entonces a mí me dio mucho miedo. Dijiste que eras casado. Me encuentro muy mal, tío. Vámonos, no, ya ve, coño. Seguramente se te cayó cuando estabas intentando esconderme nuevamente el anillo. Es un personaje muy distinto a lo que la gente se ha acostumbrado a ver. Siempre me ven en papeles de humor, me han visto en papeles dramáticos, pero esto creo que rompe el molde. Y para mí fue una cosa así súper, primero sorpresiva, y segundo que recibí con muchísima gratitud porque me permitieron hacer una cosa completamente distinta y ajena a José Manuel. ¿Pero me crees de un destino? Amigos de CinemaCN, mi nombre es Lina Cardona y esta es una invitación muy especial para que no se pierdan La Hierba del Diablo a partir del 14 de marzo en todas las salas de cine del país y se permitan vivir toda la serie de emociones que esta película lleva. Besos. Agradecemos a Cinemas ProCinal por facilitar nuestras instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la más completa información de lo nuevo que llega a Cartelera y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.